Bueno, nuevo vídeo con Sayonara que nos vamos a snipear de chill y recuerdo que había un sorteo en mi Discord y que por lo visto Spielberg era un revolucionario que quiere cambiar la historia ¿Has quedado bien más grandes, no es el que en el pie? Por lo menos no habitamos caminar un rato Si Ahora si, ahora me puedo hacer mi fiega rico tranquilamente Vamonos Que tu pinta Que tiene un uniforme diferente El soldado no le ha crecido ni bigote Podría ir alguno, lavaros las manos Que las lleváis llenas de mierda Y luego te sopa pa'l pan El domingo a misa, vamos Ala, ala, ala Como adoro lo mal que va la mira americana Veo un tanquecito por ahí Pero que infantería todavía no veo Se ha metido, se ha metido detrás del muro Osea, que tiembla tanto la mira americana tío Si, vamos a meterle Un poquito del pelo ojo de ti Eh, ahí, ahí veo algo No sé, lo que es tío, es que la mira esta se ve como el culo Tienes cuidado que a la derecha en la esquina salen Me voy a meter por aquí por el lado por si viene Hay uno que no lo puedo dar eh Esto tiene el suelo Vamonos Vamos, nos vamos a mover Todavia con la mira esta que es cortita Ola, 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 ola. ¡Ay, que me pilla, que me pilla! Me ha pillado. Buah, chaval. Pues me ha pegado una rapa que yo no sé cómo no me ha matado. Por lo menos para cargarme alguno... ...me da. A ver si llego. Seguramente hay alguno que ha sacado. Hostia, han destruido algo aquí. ¡Viene algo! ¡Viene algo! Sería la hostia pillarle la... No, pero no sé a dónde va. Vale, sí, sí. Yo sé a dónde va. Va hacia San Marín. Me ha retrocedido. No, me ha retrocedido. No sé a dónde va, pero se va. Subir mal ala del avión va a ser muy obvio, ¿no? Sí. Ya ves, ¿eh? Aquí tiene que haber alguien. Acabo de escuchar algo. Sí, he escuchado algo. ¿Ese humo? ¿Es tuyo? No. Hijo de puta. Detrás, detrás de donde estoy yo hay un guard. Me matan, ¿eh? Seguro. Viene camión, viene camión por la carretera. Camión por la carretera. Y tanque. Hay un opi. Opi fuera. Alrededor. Sí, sí, sí. Se sigue aquí metido en una escenilla al puente. No es eso que escucho que ametralladora, ¿eh? Es un tanque. No, es el tal Rommel ese. ¡Hala! Que ha explotado. Viene tanque. Tanque. En mi ping. ¡Hala! No, no sé decirte en qué tanque. No sé diferenciar. Creo que es un... 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 Creo que es el hombre. Es... Es un tanque con cañón. Es un coche con una pirula. ¡Hola, hola, hola! ¡Buah! Me revientan. Ya me han visto. O sea, han parado para matarme a mí. Y hay que ser cutre. ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Me están disparando con el cañón pa' un tío? Esta gente... mata moscas con cañones, ¿eh? Venga, venga. Que le voy a quitar frago, pute gorro. Dale. Estoy aquí metí. Vale, mira mi puta bola. Estoy avisando de lo que vea. Vale, ya me han cazado. Pero que ahí está el tanque pegándole a la nada donde estaba yo, ¿eh? Aquí... Aquí antes de parar el camión lo mismo hay algo. Ya estoy por detrás de este culo a ver lo que voy pillando. Al final me voy a tener que meter en el ala del avión. Voy a hacer... Me voy a reventar algo. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Sí, sí, sí. Estoy poniendo obviario. No veo a nadie, tío. A nadie. La marca de Garry se está actualizada. Podríamos ir a campear. No, yo no veo marca de Garry. Solo lo ves tú. Vale, que hay algo cerca. Esto va... Voy a ponerme aquí en un tejado que hay. Te digo que entre el Parkinson que tiene... Ay, joder. Claro que no es fácil. Sí. Tío. Yo no sé si le he dado a ese tío. Sí, 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 sí. Miraba en el muro. ¿Qué muro? De... La de izquierda. Es una puta mira, tío. No. Tiene que tener algunos gráficos específicos de la mira. Es normal que sea tan mal. Calidad, distancia... Pues no sé. Es que hace así como un tembleque raro, tío. Me pone... Ahí sigue el tanque ese ahí a su puta ola, eh. Veo un OPI ahí, sí. Veo el famoso OPI, pero no veo nada. Ah, mira, ahí hay uno. Vamos, cárgatelo, cárgatelo. No, no. Vá, vá. Dios mierda. Veo gente, veo gente por ahí, veo gente por ahí. Irá a reparar el tanque seguramente. Voy a ser un hijo de puta campero de mierda y me voy a parar la delante. Ya estoy llegando a mi campeo. A ver quién es por ahí. Aquí está el tanque que está más jodeo que arrasca el otro. Si consiga llegar todos estos y yo, tenemos el Gary directamente aquí enfrente, a 60 metros. si lo veo desde aquí pero vamos que... a ver si no tengo tampoco donde esta esta gente osea osea el tanque este no se quien sera pero que esta utilizando la munición ahi hola se le pagan por gastarla la erbicha ral el rico cheque le acaba de hacer al tanque que guapo hasta luego tanque ah vale que hay un rico no que es a tus cojones ahi no veo ni a peter valla a lo lejos veo peña como puede ser que bueno estamos llegando lo unico al punto lo he dado no se quien te va a matar porque esta mas desolado uuunico esta todo esto uuunico esta campeando en la cheku uuuh me disparan de donde? si lo veo no tio con la pateada que voy a pegar he puesto una opia ahi esperate esperate que me disparan a mi dios que tiro muchacho madre de deus el del AMG wey no me disparen si es buena persona uuuh en mi pin esta la opi que te he dicho corran corran que punteria tiene esta gente mas que yo con el sniper uno se ha llevado una flecha pero bueno pero estos tiros me estan disparando detras de un arbusto detras de una puneta tio tio el ataque de artiveria que guapo bueno voy a ver si me muero ya le estoy aqui dando vueltas y ya tengo ahi tienes peña nada borran dios dios uf las perelletas ostia 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 esto esta en la linea enemiga que tengo los gt metidos para dentro hola que cantidad de gente hay ahi disparame disparame a ti solo a ti solo a ti hola uno fuera me han quitado el opi fuera 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 dios estoy jodido 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 es increíble otra vez si habia un camion yendo para atras Ah, me ha pillado, hijo de puta Estoy jodidísimo Estoy muy jodido, tío Estaba a la roda ya, eh, por la izquierda Estoy intentando abrirme, pero es que Me ha matado Lo voy a quitar Es que tampoco sé muy bien de dónde me vienen Sé que hay aquí, hay peña Ay, me voy a morir, no quiero morir de un tiro Quiero tener una muerte épica Están por Entre C y B7 La línea Para mí están ahora mismo por todos lados Ya, ya, pero la mayoría Ya va a escolar Ahora sí Me están disparando aquí Al último Kogoyico Donde estaba Me han rodeado, eh Me han rodeado Ahora sí me encuentro en mitad de la puta Nada Y seguramente alguno me vaya a rusear Si no, me está dando la boca Sí Tras las líneas enemigas Loque Dios, qué putada, tío Me ha ruseado el cabrón Gracias, por ver el cabrón